Arriba 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 ¡Gracias! 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 Mica lindamente vamos a bailar Mica lindamente vamos a bailar En la linda linda vente vamos a bailar Oye en la linda linda vente vamos a bailar Esta comienza famosa que se ha hecho muy popular Esta comienza famosa que se ha hecho muy popular Oye en la linda linda vente vamos a bailar Oye en la linda linda vente vamos a bailar Esta comienza famosa que se ha hecho muy popular Esta comienza famosa que se ha hecho muy popular Juego a las tardes a la playa y el demás Estas son las perronas editadas del Muño Colombia El Ángel Dío Esta comienza famosa que se ha hecho muy popular Esta comienza famosa que se ha hecho muy popular Esta comienza famosa que se ha hecho muy popular ¡Arriba! Esta comienza famosa que se ha hecho muy popular Esta comienza famosa que se ha hecho muy popular Esta comienza famosa que se ha hecho muy popular ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dices que yo te quiero Ser ingrata, mujer barata Ser indigna, secreta y fina Ya no me puedes apantallar Hablas mucho de riqueza Garganta de nadie en la pena Llenas de llanto, me apena santo Quisiera niñe irte a consolar No tienes remedio Niña de sus males Y los hable santo De clases sociales Dios los dijo a todos Éramos hermanos Pero un pilato A que grabó sus malos ¡Gracias! 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 Estas son las perronas editadas del Niño Colombia! ¡Suscríbete al canal! 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 homenaje a la reina más santa, soberana del tapé, homenaje a la reina más santa, soberana del tapé, bailando las cumbias ya empezó, a la reina de Tampollón, bailando las cumbias ya empezó, a la reina de Tampollón. Suscríbete al canal.